Hola, hola, te doy la bienvenida al canal Los Hobbies de Yoga. Este es un avance de las manualidades que vas a poder encontrar en este canal y que he preparado para ti con mucho cariño para la Navidad 2016. Vamos a tener regalos, decoraciones para el pinito, decoraciones para el hogar, envolturas y muchas sorpresas más. Acompáñame cada semana a partir del mes de octubre y no te olvides a suscribirte. Aquí te espero. Bye, bye.